qué tal hermanos esta vez voy a hacer un este vídeo pero solamente quiero cantar una canción que esta canción se llama ríos de babilonia esta canción fue sacada en inglés por un grupo que se llama bonnie m por si quieres buscarla por si quieres buscarla este y la y quiero cantar esta canción porque aquí hay una situación sumamente rara para mí lo que sucede es de que después de que fue sacada esta canción en inglés hubo algunos grupos o artistas que también la sacaron en español pero la traducción que hicieron del inglés al español es totalmente diferente básicamente no dice nada de lo que dice la traducción en inglés fue esto está totalmente cambiada entonces simplemente la encontré y estuve observando y viendo qué es lo que había pasado con la canción y resulta que como les digo la traducción al español fue totalmente cambiada se me hace sumamente raro algo que quiero agregar también es de que esta canción está basada en en el salmo 137 así que pues la voy a cantar a ver qué les parece y dice así ah 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 Por los ríos de Babilonia, ahí sentados, y lloramos recordando a Sion. Por los ríos de Babilonia, ahí sentados, y lloramos recordando a Sion. Cuando el impio nos tomó cautivos y nos llevó pidiéndonos una canción. Y hoy, ¿cómo cantarle al Señor estando en otro lugar? Cuando el impio nos tomó cautivos y nos llevó pidiéndonos una canción. Y hoy, ¿cómo cantarle al Señor estando en otro lugar? Mmm... 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 Deja que nuestra voz y las meditaciones de nuestro corazón sean aceptables para ti. Este día, deja que nuestra voz y las meditaciones de nuestro corazón sean aceptables para ti. Este día, por los ríos de Babilonia, ahí sentados, y lloramos recordando a Sion. Por los ríos de Babilonia, ahí sentados, y lloramos recordando a Sion. ¡Ah, ah, 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 ah! Por los ríos de Babilonia, ahí sentados, y lloramos recordando a Sion. ¡Ah, ah, 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 espero les haya gustado hermanos así que gracias por ver el vídeo